Ahín Este camino está lleno de zombies Hay que escapar pero sin que nos vean Porque hay un chorro de zombies. ¿Ok? ¡Shh! ¡Shh! ¡Vete! ¡Vete atrás! ¡Uy! Son más zombies de los que pensé, Aileen. Hay bastantes zombies. Hay que hacer un plan, ¿ok? Mira, tú te vas a ir para allá para escapar, mientras yo hago mucho ruido para que los zombies se vengan para acá, ¿verdad? Yo te hago caso. Ándale, váyase para allá. Ahí vas a escapar y no vayas a hacer mucho ruido. ¡Ay, Aileen, qué bárbara! ¡Vienen un chorro de zombies contigo! ¡Hay que pelear contra ellos! ¡Ay, Aileen, ahí vienen! ¡Rápido! ¡Ponles tú una planta! ¡Mamá! 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 ¡Muy bien! ¡Parece que les ganamos, Aileen! ¡Pero tenemos que seguir escapando! ¡Vente, vámonos! ¡Uy! ¡Uy! Están un chorro de zombis Hay que encontrar una manera de extraerlos Y poder pasar para allá Pero como le... Nos alcanzamos a escapar, Ailín Pero mira, ahí vienen otros zombis ¡Suscríbete al canal! 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 Coming. Logramos salir del campo abierto. Pero ahí vienen. Rápido, hay que llegar a la colina. Brains. Brains. Ahí viene toda la horda de zombies. Cuidado. Pero ¿saben qué? Estamos salvados porque aquí hay bastantes girasoles. ¿Y saben qué nos van a dar? ¿Qué? Solecitos para crear plantas. Hay hasta girasoles que nos dan doble solecito. Venles todos los soles para que hayan plantas. Tan, 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 tan. Muy bien. Ya salieron. Ataquen plantar. Vives, ataquen. Ataquen. Y ganamos. Vamos a celebrar. ¿Ok? Una, dos, tres. Corranle porque ya son los últimos capítulos. Vénganse. No. Papi hay zombies aquí Hay zombies aquí Entonces hay que ser más cautelosos Mira Vente, vente por acá Tiri, tiri, tiri Tiri ¿Sabes qué? Mejor aquí correo que aquí quedo Vámonos, correo Vente por aquí Snety Hay muchos zombies y no tenemos con qué defendernos ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que nada más nos sirvió para defendernos de un zombie Ahí vienen los demás, vámonos ¿Qué creen que están haciendo? Estamos escapando de los zombies, dile Aileen Sí Ay no, váyanse para allá, váyale Váyale, váyale, váyale Váyale, váyale Váyale Pues ganamos, ven a bailar la celebración ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video.